Le platico ahora que el Colegio de Notarios del Estado va a expedir testamentos gratuitos, sin costo, pero ojo, hay que cumplir ciertos requisitos. Aquí están los detalles. Habrá testamentos gratuitos. El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco anunció que expedirán este documento sin costo, pero no será para todos. Para acceder a este beneficio, las personas tendrán que presentar estudios recientes de prevención de detección de cáncer, ya sea de mama o de próstata. El objetivo es que los jaliscienses tengan más conciencia en temas de prevención y cuidados de la salud. Si los interesados presentan dichos estudios clínicos realizados entre junio y octubre de este año en curso, los notarios realizarán el trámite del testamento de manera gratuita, pero previamente tendrán que realizar una cita al número 3338-82-1080 ext. 104 con Minerva Calderón. Es la primera vez que el Colegio de Notarios realice esta acción, ya que manifiestan su compromiso constante hacia el bienestar de los jaliscienses y tendrán hasta fines de mes para ser acreedor del beneficio. Por otro lado, para la población en general, todavía está en vigor el mes del testamento, que concluirá el 31 de octubre y el costo del documento es de $2,300 pesos. Para Imagen, Carlos Carrizales.